Raíz cuadrada entera y residuo de 45. A ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 45 pero sin pasarse. Por ejemplo, 7 por 7, esto es 49. Se pasó de 45, por eso bajamos a 6. 6 por 6, 36. Ahora sí no se pasó. Y eso probando con 6, por eso 6 sería su raíz cuadrada entera. Ahora el residuo es lo que le falta a 36 para llegar a 45 y le falta 9, ¿verdad? Por eso 9 sería el residuo y listo. Pero recuerda que si necesitarías la raíz cuadrada con decimales y todo, entonces está en las pantallas finales. ¡Revisalos!